Mientras tanto le suelta la puerta, si juega bonito, levantado, el recono del patata agarrando, pero el hombre perdió el seguido. El consentido de que parque, el secretario de que no se podía hacer, salto de la estructura metálica, el saludo de los jugadores, tirado, tirado, el resulta del paypal, el consentido del consultor que se ha dejado, se ha dejado dejar de los paneles, con el centro de los diputados trabajado, pero hay aplaudos.